Gracias. Ante la medida acogida por el Colegio Médico Dominicano, ciudadanos encuestados a las afueras de los centros hospitalarios hicieron notar su descontento. Muchos de ellos, aquejados de salud, exclamaban el servicio de salud. Tal es el caso del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, donde envejecientes enfurecidos e indignados tenían que regresar a sus hogares sin ser atendidos. Que no están atendiendo, que no están atendiendo, y entonces a mí, yo, que me lleve el diablo, que me muere en mi casa, una patita, una recetita y ya, y los médicos ni siquiera le ponen la mano a uno. Tenía cita hoy, ni me devalve, pero yo les expliqué a ellos que yo tenía cita con el doctor y que no me pusieran a dar cita lejos, ya me lo pusieron para ir a cuatro. Con una mirada pensativa, los pacientes se mostraron angustiados, tras haber gastado el dinero del transporte en vano, que con mucho sacrificio logran reunir, debido a que vienen de zonas lejanas. Además del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, la situación se demandaba en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral y el Hospital Salvador de Gautier. Yo vengo de Guayabal de Azoa y no se encuentra dinero, yo no estoy trabajando, el papá no está trabajando, he cogiendo prestado para venir aquí, y esta gente me sale siempre con esa misma película, porque ellos piensan que el dinero cae del cielo. A las 3 de la mañana salgo yo de la casa para venir aquí a las 10 de la mañana, ¿cómo tú te crees que yo encontré un abusador ahí arriba que me abre una tontería a esa hora? Cuando ya yo vengo y yo no lo he encontrado, cogiendo dinero, haciendo todos los líos para estar aquí, para no dejar morir el niño, y ellos me salen con esa. En ese papá hay mucha gente que trae a su paciente ya de hombros graves, de mal estado, y no lo pueden atender porque no hay doctores. A pesar del llamado del gremio de los galenos, algunos centros de salud privados no acataron el llamado. Tengo una cita con la endocrinóloga y si me van a atender. ¿Ningún tipo de problema? No, señora. Un hermano que yo traje y lo están atendiendo, ya él vino y se está chequeando. Estamos acompañando a un paciente y lo están atendiendo. Hasta donde veo, aquí se está trabajando normal, aquí no hay nada ni asomo de negación de servicio y eso. Senencaba, presidente del gremio de los galenos, afirmó que volvieron a su plan de lucha. Luego de fracasar las conversaciones con las autoridades del sector salud y las administradoras de riesgo de salud para solucionar las deficiencias del sector. Se recuerda que el paro de labores abarca tanto como a centros públicos y privados y tendrá una duración de aproximadamente 12 horas. Toda la información que tengo hasta el momento, yo retorno con ustedes al estudio.